En el aparato político se ha capturado la Sibila Redondo que van a alejar. Desde la noche que llamaron para decir que mi tía estaba presa, en casa no se habló más de ella. Como se recuerda, Sibila Redondo fue sentenciada por un tribunal sin rostro en 1990 por los delitos de terrorismo y sus vínculos con Sendero Luminoso. Me acuerdo que fue en diciembre, pero no me acuerdo cuántos años tenía. Estaba nerviosa porque nunca había estado en una cárcel. Atravesé varias rejas hasta llegar al patio donde estaba ella. Sonreía. Tenía un vestido de verano amarillo y la misma larga trenza que le había visto en tantas fotos. No recuerdo de qué hablamos, pero Sibila no se parecía a la mujer que yo esperaba encontrar. Esa fue la única vez en 15 años que fui a visitarla. Sibila no se parecía a la mujer que había visto en 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 la mujer que Gracias por ver el video.